Bueno, pues le informamos esto de último momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco realiza desde esta mañana las indagatorias en Gabinete y Campo para el esclarecimiento de hechos en los que resultó con lesiones Antonio Cruz Esmada, quien durante el gobierno de la administración anterior se desempeñó como Secretario de Salud. El hombre fue localizado con diversas heridas, al parecer por golpes y también amarrado de pies y manos, esto en las inmediaciones de un parque ubicado en la colonia Colinas de Atemajac, en el municipio de Zapopan. Por ello, tras recibir la notificación de los hechos en las primeras horas de esta mañana fue trasladado a recibir atención médica. Como ya habíamos mencionado anteriormente, de las investigaciones iniciales se cuenta con información de que la agresión al parecer se debió por el robo de un automotor de lujo que el exfuncionario conducía. Tras ello, fue abandonado en las condiciones ya señaladas. Agentes ministeriales continúan con las diligencias de estos hechos para lograr el esclarecimiento del caso y capturar a quien resulte responsable, por lo que se ratifica que la información que se presenta en este comunicado es de carácter preliminar y puede modificarse conforme avancen las investigaciones, las pesquisas, las cuales se realizan ya de forma diligente y objetiva. Es el primer documento oficial que se da a conocer en torno a un ataque al exsecretario de Salud, Antonio Cruces Mada. Y precisamente, Moisés Hernández tiene también una extensión de esta información. Te escuchamos. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Miguel Ángel. Ahí nos encontramos reportando justamente a las afueras de una unidad médica privada ubicada en la Procesitán Country de Guadalajara sobre la avenida Ávila Camacho, que hace el cruce con Enrique Díaz de León. Es aquí donde se encuentra hospitalizado el exsecretario de Salud, José Antonio Cruces Mada, tras haber sido víctima de esta privación de la libertad y de este robo de por lo menos 50 mil pesos, una camioneta de lujo. Y pues comentarles que fue en torno a las 6.15 de la mañana cuando se habría levantado algún par de reportes en torno a que en la colonia Valle de Atemajá, que en el municipio de Zapopan, sobre las calles Colina Capitolio y Colina Imperial, había una persona a través de la ciudad de pies y manos cuando arriban los servicios de emergencia, reconocen al exsecretario, al exfuncionario de la administración estatal anterior y pues inmediatamente le trasladan hacia una unidad médica el puesto de socorro de federalismo y posteriormente se le canaliza hasta este punto. ¿Cuál es el estado de salud de Antonio Cruces Mada? ¿Se encuentra estable? Nos comentan de manera preliminar que tiene una fractura en la nariz, también es vinte en cervical, múltiples golpes. Sin embargo, en estos momentos se está siendo atendido ya desde hace aproximadamente hora y media al interior de este hospital privado. Quiero comentarles que fue en torno a las tres de la mañana cuando se refiere que Cruces Mada acababa de realizar una cirugía hacia un paciente, le paga 50 mil pesos en efectivo, que es la cantidad que le roban justamente cuando el exsecretario, cuando el exfuncionario iba arribando a su domicilio. Fue interpretado por un grupo de sujetos armados quienes llegaron e inmediatamente y de manera directa, le exigieron esta cantidad, 50 mil pesos y por supuesto también se llevaron esta cadeneta de lujo. La Fiscalía del Estado de Jalisco ya está haciendo las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos posteriormente, por supuesto para iniciar con las pesquisas que sean necesarias para dar con los responsables de esta privación de la libertad y por supuesto también de este hurto. Es la información preliminar que se ha generado hasta estos momentos, compañeros. Por supuesto, continuamos pendientes de la situación de nueva información y del Estado de Salud del exsecretario de Salud. Pendientes, Moe, muchísimas gracias. Muy buenos días, compañeros, y comentar nada más que pues aquí en el punto hay algunos elementos de la Policía del Estado, por supuesto también elementos de la Policía de Chapopan, quienes funcionaron también como respondientes a este servicio que se reportó en primera instancia allá en Torinas de Atemaja. Muy bien, pues muchas gracias, Moe, y bueno, pues ya dimos la parte oficial, la parte que también ha trascendido al exterior y bueno, pues esperemos a ver en qué termina todo esto.